Elisabetta pasó una noche soñada rodeada de sus principales afectos y con artistas muy importantes. Guillermo Coppola además de haber tenido una vida muy alocada y marcada para siempre por ser el manager más emblemático en la carrera de Diego. Maradona, es una persona muy familiera y que viene de pasar un bello momento en el cumpleaños de 15 de su hija Elisabetta. El empresario y Corina Juárez armaron un fiestón para su gran amor. Aunque mantuvieron mucha privacidad y no trascendieron demasiados detalles, Marcela Tauro fue una de las que pudo participar y reveló cómo fue la lujosa celebración. A través de las redes sociales salieron a la luz diferentes fotos y algunos vídeos. Con varios cambios de looks que hubo en la noche, otro de los momentos inolvidables fueron los shows privados que brindaron artistas de la talla de Marama y Tiago PZK. En un salón top ubicado en la zona de Pilar, el lugar fue ambientado para que Elisabetta pasara una noche muy especial. En total fueron tres las veces que cambió su outfit, algo que es muy común en los cumpleaños de 15. Al llegar a la puerta del lugar, los invitados debían subirse a una limusina para entrar. Pero la particularidad de esto, es que un grupo de actores iba montando un show de terror, lo cual fue una idea sumamente original y que no siempre se ve. Otro de los apartados que presentaba El Salón, era un parque de diversiones para que todos y en especial la cumpleañera, pudieran disfrutar. Junto a Guillermo, quien vestía impecable con un traje negro, bailaron el vals y fue un momento emocionante. Ya cuando tocó el momento del show, Tiago PZK le cantó directamente a la hija de Coppola y se dio una situación muy particular. El joven cantante se acercó hasta Elisabetta, y le entregó un ramo de flores para hacer enloquecer a todos los presentes. Elisabetta, y le entregó un ramo de flores para hacer enloquecer a todos los presentes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.